Estás en la compañía y tienes, gracias, si estás en la compañía, si estás conectado el día de hoy, si tienes un rango bronce, quiere decir que tenés gente en tu organización, si eres plata, por supuesto, también, si eres oro, como la señora Mirna desde Tulsa, que nos saluda, impresionante, obviamente, también tienes una gran organización, entonces, el momento en el que tienes que estar como loca o como loco, acá está nuestra otra líder, Oro Norma, también, como locos, tienen que estar buscando la manera de que toda tu organización se conecte, yo no sé qué vas a hacer, si tienes un grupo propio, si tienes, regáñalos, tírale la oreja, tráelos de la mano, tienes que hacerlo, porque si no, no vas a aprender y va a ser mucho más difícil que tu organización se desarrolle, porque la información de hoy es genial, es espectacular, y aparte, viene de la mano de una experta, por eso es que no la he mencionado todo el día, todavía, porque se merece la presentación y la edificación que corresponde a la clase del día de hoy. Llama a toda tu gente, se conectó la señora Venus también de acá de California, seguramente todo el equipo de Norma va a estar conectado también, toda la gente, llama, llama, comunícate, Chaito, no, no, no te veo llamando a tu gente, grítale, Chaito, Renita, Renita, grítale a toda la gente, abra la puerta de la casa y grite, porque el día de hoy, directamente... Ya, Mirani, ya le grité, ya... Mándales mensaje, 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 mándales fotos, avísales que estamos conectados, y vas a ver que solamente no están porque no les avisaste, es tu responsabilidad también, como papá o como mamá. Así que, señores y señores, el día de hoy, directamente de Norte de Carolina, nuestra queridísima también, por supuesto, comprometidísima, muy colaboradora, muy trabajadora, una líder excepcional, líder oro, casi, 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 así, platino, directamente de Norte de Carolina, nuestra líder, Alejandra, Janita Galvez, bienvenida, Janita, aplauso a la distancia, aplaudan, 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 aplaudan. Muchísimas gracias, mi gerente, mi gerente internacional, ¿verdad? Ese ánimo que siempre nos comparte, Dani, la verdad es que hace falta, ¿verdad? Siempre, yo creo que las cosas no serían igual sin que estuviera aquí presente nuestro gerente, hay que agradecer a Dios, ¿no?, que lo tenemos aquí, hay que aprovecharlo, porque siempre nos aporta y nos apoya, ¿verdad? Gracias, Dani, por estar comprometido para esta, toda nuestra compañía, y gracias a cada uno de todos nosotros, ¿verdad?, que hacemos justamente lo que es la esencia de Tony Clark. Gracias por ser familia, por estar conectado, y así como te lo acaba de decir nuestro gerentísimo tremendo, ¿no?, llama, comparte, mira que ahorita tengo aquí a la doctora en frente de mí, y le decía, porfa, mande link, pero aparte de tener que compartirlo, ¿verdad?, porque como líder es mi responsabilidad compartirlo. O sea, si no estamos aquí, es mucho de nosotros como líder, ¿dónde está tu gente?, ¿dónde la estás invitando? Fíjate lo que agarro, hoy dijo Dani, de la oreja o de la mano, y de repente me dice, ¿no?, es que escuchas a tu gente, sí, de la oreja o de la mano, ¿verdad?, hay que pucharlo, no te canses de pucharlas, porque ese es el trabajo de nosotros como líderes. Es un trabajo muy ardo, en donde te llevas de repente esos insabores, esas frustraciones, ¿verdad?, donde les invitas y le invitas, y tienes ochocientas y tantas personas en tu línea, ¿verdad?, en tu red, y de repente vemos aquí cuarenta y seis personas con jugadas, ¿no?, y decimos que queremos compromiso, y decimos que queremos llegar al diamante, y decimos, pero ¿dónde está tu gente acá?, porque te vemos a ti, y seguimos viéndote a ti, ¿y dónde está tu gente?, ¿dónde está?, por lo menos, dijéramos, lo hemos repetido, nuestra diamante, gracias, señora Nancy, señor Carlos, siempre nos lo comparten, busca que por lo menos una persona adicional a ti esté aquí en esta clase, pero si ya lograste que una persona esté adicional a esta clase, ve por la siguiente, no te quedes nada más con una, ve por la siguiente, cuando veas esto poblado de tu misma gente, esto va a ser un éxito para ti, fíjate, nada más, es para ti, porque cada uno de los que estamos acá, buscamos que la información para ti, para tu gente, créeme que nosotros aprendemos de la misma información que te estamos dando, entonces, hagamos esto posible, hagamos que se conecten, y esto va a depender de ti, de tu fortaleza, de tu compromiso, de tu convicción, de realmente, hablaba yo en la mañana con Tere Aguilera, ¿no?, y decía yo, acción, ¿no?, comprometerte, hacerlo ya, no esperar a nadie, que no te dé miedo, compártelo, hazlo, hazlo, solamente lo único que tienes que hacer es llamar o mandar el link, ¿verdad?, y bueno, pues gracias por esta tremendísima presentación, vamos a empezar de lleno, ¿verdad?, con el día de hoy, ¿qué creen que nos toca el día de hoy hablar? ¿De la imagen? Alguien que me ayude, cerrando los micrófonos de nuestros compañeros, que de repente se les olvida por ahí, esa parte, ¿verdad?, de los micrófonos, ya se alcanza a ver la imagen, no sé si me puedan dar ese pormenor, ¿quién me dice ya? Sí, sí, perfecto, reinita, muy buenos días, muy buenos días, mi tremenda líder oro, por allá te alcanzas, ¿verdad?, pues muy bien, vamos a empezar a trabajar con esto, si alcanzamos a notar nosotros en esta presentación, nos dice que vamos a hablar acerca del modelo de negocio que tenemos aquí en nuestra empresa, en esta nuestra empresa, ¿cuál es el modelo de negocio? Yo te quiero preguntar a ti, quiero preguntarte a ti, voy a dejar de compartir, ya saben que soy muy preguntona, y entonces voy a preguntarte sin poner nada, quiero preguntarte a ti, voy a agarrar a alguien, a ver, a ver, a ver, ¿a quién agarro? Vamos a agarrar a nuestra querida Lupita Martínez, para ti, ¿cuál es el modelo de negocio en esta nuestra compañía, Lupita? Lo que tú pienses, no busquemos, o sea, lo que tú pienses que es el modelo de negocio. Ahorita que me estabas mencionando que es el modelo para mí de negocio, no sé, pero a mí se me viene a mi cabeza la señora Abigail, ese es un modelo de negocio para mí, que creo que todos vamos siguiendo, la señora Nancy es un modelo de negocio, ¿por qué? Porque es el líder al que vamos siguiendo, mi mamá es un modelo de negocio, porque te fijaste, voy de una escala de arriba, si me entiendes, hacia abajo, ¿por qué? Porque son los pasos que yo voy siguiendo, entonces para mí, eso sería mi modelo de negocio. Muy bien, gracias Lupita, gracias por compartir. Norma, Norma Angélica Mota, nuestro líder oro de por allá de Colorado, ¿para ti qué es el modelo de negocio? Pues yo más que nada pienso que es nuestro emblema, que es ganas más ayudando a tu gente, para mí el modelo de negocio es buscar más gente que podamos ayudar, y que venga y nos diga gracias, y que también nos llegan muchos referidos. Escuchemos ahí, voy a rescatar ahí un puntito que dijo Norma. Vámonos con Meradis Granados, mi querida niña Meradis, a ver, para usted, ¿qué es un modelo de negocio? Hola, buenos días Anita, para todos también. Bueno, para mí el modelo de negocio de Tonic Light, es que nosotros, en esta empresa, la doctora Abigail, nos da las cualidades, para que nosotros podamos, seguir adelante, y guiarnos, por la misión, y visión, que la doctora los ha inculcado, entonces, para mí eso es, muy importante. Perfectísimo, mi niña Granados, gracias, gracias, niña Meradis. Muy bien, reinita, reinita, nuestra líder oro, compártanos para usted, ¿qué es un modelo de negocio? Es una, es una representación del, esqueleto de la actividad. No, 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 no me lo lea, no me lo lea. Dígamelo usted, para usted, ¿qué es el modelo de negocio, aquí en Tonic Light? Pues es algo, que está escrito, ya no lo estoy leyendo, Janita. Ok, eso, eso. Estoy escrito, pero bueno, este, es algo, que ya está escrito, que ya se hizo, que ya la señora, la, la, la doctora Abigail Ramírez, ya lo hizo, y es algo, que nos da a nosotros, para que sigamos, paso por paso. Eso es, para mí, el modelo de negocio. Eso, eso era lo que quería yo, rescatar. Estoy rescatando, palabritas, de Niña Meraris, de Normita, ahorita de Reinita, vamos a darle la palabra, a nuestro querido, a nuestro querido, gerente internacional. Más que nada, porque como tengo, muchas gracias, 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 como sé que no estás viendo, el panorama completo, creo, porque estás en diferentes dispositivos, Betty Treviño, levantó la manito, hace un ratito largo, entonces. la vi. Ok, genial. Sí, sí, la vi. Yo quiero dejar la opinión a los distribuidores. No, no, sí, 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 la vi. Adelante, Betty. Muy buenos días. para mí, un modelo de negocio es la forma de red de mercadeo que tenemos, la forma de compensación que es muy buenísima, que cada vez que tú agregas a personas, estás formando una red fuerte y de ahí viene la compensación. Perfecto. Perfecto. gracias, Betty, por compartir. Vámonos con Chayito. Adelante, Chayito, para ti, ¿qué es modelo de negocio? Para mí, el modelo de negocio es una definición más que nada de lo que nosotros estamos compartiendo en ventas, como es dándole el servicio a toda nuestra gente. Muy bien, Chayito, muy bien. Se nota, se nota este, este aprendizaje, ¿verdad? De nuestra gente. Muy bien, felicidades, Chayito. Voy a preguntar a alguien, pues prácticamente nuevo, ¿verdad? Que no tenga tanto tiempo, ¿verdad? Le voy a preguntar si vi por aquí conectada a Ceci Esquivel. No sé si puedas abrir tu, tu micrófono, Ceci. Me gustaría escuchar para ti, ¿qué es el modelo de negocio? ¿Puedes abrir tu micrófono? Ok, creo que no. Voy a poner a otra personita. Lizeth, ¿nos podrías compartir para ti qué es el modelo de negocio? Ya, ya estamos de escuchar. Bueno, hola, buenos días para todos. Llevo muy poquito tiempo, pero por lo que he podido aprender, es un modelo que ya está hecho, es realizado por nuestra amiga, directora amiga I, y está muy claro, es el modelo en que nos basamos para poder realizar nuestro trabajo diario, y de ahí sacar provecho y ayudar a la gente. excelente, 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 gracias doctora, gracias doctora Lizeth, pues sí, 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 quiero compartir ahora la lámina, quiero decirle que no estamos tan errados, no, en la información que estamos compartiendo, que tenemos precisamente esta convicción, no, de nosotros. si lo, si lo viste Janita, que me gustó. Ok, a ver, por favor. interrumpo, Sí, tú interrumpo. David Arellano dice, para mí, sería la duplicación. Me gustó, me gustó también, me gustó también. Muy bien, gracias, gracias por compartir David, gracias. Es importante conocer, en este caso, tanto de la gente, que ya llevamos bastante tiempo, como de la gente nueva, recién nueva, ¿no? El saber qué en tu mente está pasando, realmente tiene la sintonía de cuál es tu modelo de negocio, en dónde estamos parados, y hacia dónde vamos. Nos decía esa frase, pues aquel que no tiene esa convicción, pues en muchas ocasiones ya llegaste, ¿no? Y por eso es que no jalamos ni para un lado ni para otro, y estamos ahí estancados, porque ni siquiera sabemos en dónde estamos caminando. Entonces, es importante conocer las bases. La clase pasada, nuestra compañerita, voy a darle clic aquí, a ver si me permite, ahí está. Nuestra compañerita estuvo hablándonos, ¿verdad? Acerca de la visión, acerca de la misión, ¿verdad? Esto no los estuvo compartiendo. Este es un trifolder, que en su momento, nuestra empresa Tony Klein nos compartió, y se le fue entregado, pues a la mayoría de gente. Aquellos nuevos nuevecitos, que quieran tenerlo, se los voy a compartir. Es un PDF, imprímelo, tenlo ahí pegado en tu pared. Esto es lo que deberíamos de tener parado, ¿verdad? Ahí pegado, ahí a nosotros, porque justamente esta es nuestra visión, nuestra misión, y cuáles son nuestras metas, ¿verdad? Rapidísimo, porque no es la clase, pero es importante conocerlo tal cual, ¿no? Nos dice que es convertirnos en la empresa más grande del mercado en red, poniendo el poder de la herbolaria en servicio de la humanidad, ¿verdad? Eso es lo primero que nosotros tenemos que notar, y esa es la visión de la compañía. Convertirnos en la empresa más grande de mercadeo en red, ¿no? Segundo, vamos alineados con nuestra misión. La misión es brindar el bienestar integral al mayor número posible de familias, a través de la oportunidad de negocio. Brindar el bienestar integral al mayor número de personas. Gracias. Brindar el bienestar integral al mayor número posible de familias, a través de una oportunidad única de negocio, y nuestro portafolio de productos. Vean nada más cómo está ligado nuestra visión con nuestra misión. Nos hablamos acerca de la CIO, ¿verdad? La señora Abigail Ramírez, ella trabajó ya en este modelo de negocio. El modelo de negocio, quiero compartírtelo a partir de este momento. Este es el modelo de negocio. Déjame te lo presento, porque hay veces con las palabras, nosotros no terminamos de identificar que el modelo de negocio en donde estamos parados tú y yo, donde estamos creciendo el día de hoy, se llama red de mercadería. ¿Ok? Así se llama nuestro modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio se trata acerca de la red, acerca del mercado, pero estamos alineados con nuestra visión y nuestra misión para lograr esto. Y nos dice, justamente por eso le paré a Reinita en decirle, no lo leas, porque yo quiero que tú determines qué en este momento has hecho y para ti en dónde estás manejando realmente la esencia de nuestro negocio. Nos dice textualmente, esto es bucleado, ¿verdad? Y nos dice que una red de mercadeo representa la estructura, la formación, el manejo y la distribución y la distribución de un negocio dice en donde cada vendedor en particular tiene la tarea de ubicar a las personas que deseen asociarse a la empresa, produciendo más ventas del producto sin desviarse de la misma red. Fíjate nada más, nuevamente, analicemos cada palabrita que nos dice la estructura, representa la estructura, formación, manejo y distribución de un negocio en donde cada vendedor en particular tiene la tarea de ubicar a personas que deseen asociarse a la empresa, produciendo más ventas del producto sin desviarse de la misma red. Esto, a grosso modo, estamos hablando de lo que es nuestro modelo de negocio. Y fíjate cómo lo estamos llevando con nuestra visión. O sea, nuestra visión nos está diciendo que tenemos que ser la empresa más grande en red de mercadeo. ¿Verdad? ¿Y quién nos está ayudando a lograr eso? ¿Cuántos recordines tenemos? A ver, quién levanta la mano y quién nos dice rapidísimo. ¿Cuántos recordines tenemos? Cuatro. Cuatro. A ver, ¿cuatro? Sí. Ok. ¿Cuáles son? Ok. ¿Cuáles son? El té, el café, la mermelada y el agua, la jarra de agua. Es correcto, es correcto. ¿Por qué tú crees que estamos en un récord Guinness en este momento? ¿Dónde crees que va la visión? Dáselo a ellos, a ver si lo pueden vender. Claro que sí lo va a poder vender. Ok, entonces, ¿cuál crees que tú es la, que consideras que a través de estos récord Guinness, dónde está la visión? ¿La visión se está mermando para ser la empresa más grande en red de mercadeo? Claro que no. Cada quien está en su rubro, ¿verdad? Cada quien está haciendo una partecita. Fíjate nada más, nosotros, cada uno de nosotros, cuando nosotros ingresamos a esta tu compañía, te firmas a través de, como consumidor o como inversionista, a través de un kit básico o un kit premio, tú ya eres parte de un distribuidor totalmente independiente, ¿verdad? Pero, ¿qué estamos haciendo? Llevando esto, llevando el modelo de negocio que está formado, que es a través de la red de mercadeo. ¿Cómo nos dice nuestro gerente que nos pagan? ¿Por qué? Por hablar. Por hablar. Por hablar. Nos pagan por hablar, ¿verdad? Pero no nos pagan por hablar, nada más por hablar, nos pagan por hablar enfocadamente hacia nuestra visión, hacia nuestra misión, ¿verdad? Enfocados a hablar, nos decía, compartiendo el gran y enorme portafolio de productos que tenemos. Eso, por eso nos pagan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablaba, se me fue ahorita el nombre de este muchacho, pero hablaba de la duplicación, ¿verdad? El ser duplicables, el poder compartir toda esta información que tú estás captando aquí en esta clase y no verte aquí nada más, sino estar viendo que estás haciendo esas, ¿qué deberíamos estar haciendo cada semana? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se les viene a la mente qué deberíamos estar haciendo cada semana? Que nos lo dice acá. A ver, chicos. Lo que se le supone duplicarnos. Ok, habla este muchacho acerca de la duplicación, pero ¿qué tenemos para duplicarnos? ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar un día y el otro también. Una, trabajar un día y el otro también. Planear nuestra semana. Planear nuestra semana, muy bien. ¿Qué otra más? Prospectar, muy bien. Muy bien. Salir a prospectar, muy bien. ¿Qué otra más? Hay muchas. Invitar a la gente a que se conecte a las capacitaciones. Capacitar a la gente y conectar a la gente, ¿verdad? A que se capacite. Ok. Cada semana, chicas, chicos, cada semana deberías de estar buscando que tu gente esté capacitándose a través de quién. A través de quién tú crees que debe de estar capacitándose tu gente que tú estás invitando. Norma. Primero de mí mismo y después de la universidad. exacto, ¿verdad? Ahora, fíjate nada más, si tú eres nueva, nuevita, aquí como la doctora Liz, ¿verdad? Que recién se nos acaba de integrar y apenas está conociendo el modelo de negocio de quién te vas en este caso a apalancar, que esa es la palabra, ¿no? Yo estoy recién comenzando, pero tenemos el sistema, ¿verdad? Tenemos ya un sistema basado que tenemos un desarrollo completo de capacitación de lunes a viernes a las 11 de la mañana, ¿verdad? Lunes, miércoles y viernes a través de la Universidad de México y martes y jueves a través de la Universidad de Estados Unidos. Entonces tenemos justamente esta parte, ¿ok? Entonces tenemos que hacer esta duplicación, tú te apalancas porque eres nuevo, nuevito, ¿ok? A lo mejor no sabes totalmente de los suplementos porque acabas de ingresar, pero tienes tú ahí tu herramienta principal que es tu catálogo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ah, bueno, están hablando de esto, la doctora Marisol nos dio una clase y entonces, a ver, yo anoté, anoté, ¿verdad? Pero ahora lo que estoy haciendo es estudiar. Ahora es, yo lo entendí, lo voy a repasar y hoy mismo me comprometo conmigo y con mi negocio y lo voy a duplicar ¿a quién? Pues a la gente que yo invité. ¿No te ha pasado a ti como persona que invitaste, no sé, ya tienes a lo mejor a tres personitas abajo y resulta ser que todos los nuevitos te llaman a ti y entonces todos los nuevitos te dicen, es que tú eres la experta y te llamo a ti porque tú tienes mayor experiencia y entonces todas esas personas consideran que tú eres la experta y lo único que hiciste fue tomar las herramientas y empezar a aprender ¿dónde está la duplicación tuya que tú eres el que invitaste a la persona? ¿dónde estás siguiendo este modelo de negocio? Estás invitando a las personas pero no estás terminando con lo que es la segmentación y el seguimiento en empoderamiento y comprensión para ti del negocio porque el negocio debe ser de ti para abajo quiere decir yo me capacito y yo capacito yo aprendo y yo comparto esa información con los nuevos ¿verdad? con los que yo invité si yo tomé esa decisión de ingresarme y de empezar yo les digo de repente ¿no? hay de repente que yo sé que de repente suelo herir sensibilidades ¿verdad? en mi manera de expresión pero créanme que es desde el amor es desde el amor porque esto significa que tú te liberas que tú te haces totalmente dependiente y no dependes siempre de la persona que está arriba de ti porque cuando la persona que está arriba de ti empieza a tener más y más y más y más trabajo va a llegar el momento en donde esa persona está saturada y el día que no te atienda una llamada el día que no te atienda un mensaje la gente nueva no evita se nos decepciona ¿y sabes por qué? porque dice es que tú nunca tienes tiempo para atenderme es que tú nunca tienes tiempo para estarme dando el soporte ¿no? y entonces imagínate le estás cargando a tus personas a tu líder cuando la responsabilidad es tuya porque el modelo de negocio se llama red de mercadeo y quiere decir que es de ti hacia abajo quiere decir que a partir de este momento tú te debes de hacer responsable yo lo invité entonces yo voy a atar la información yo voy a agarrar este secreto que se llama trilogía de los negocios yo voy a agarrar mi material me puede pasar uno de los catálogos que están allí atrás por favor yo voy a agarrar mi catálogo ¿verdad? y entonces voy a empezar a compartir está en la silla doc ese perfecto el catálogo el azul catálogo catálogo un color azulito abajo 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 folleto catálogo no le llamo frío frío caliente 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 no la doc me dice lo tienes ahí abajo este este fíjense nada más yo quiero prender yo quiero mande reindica que no te ves ¿verdad? en la imagen no te vemos solo vemos una A oh no no estoy en la presentación ¿no? está estaba la presentación pero bueno voy a poner aquí para que me vean también ¿verdad? este estoy con el teléfono y la la computadora ok pero mire nada más aquí en esta parte tenemos nuestro catálogo entonces yo tengo que ser duplicable si la doctora Marisol me explicó acerca de nuestros productos lo único que tengo que hacer es leer fíjate nada más estamos en un modelo de duplicación ahorita en la red de Team Fénix donde estamos leyendo uno a uno nuestros suplementos uno a uno nos estamos yendo página por página y lo único que estamos haciendo es leerlos y analizarlos lo leo y veo qué nutriente tiene y analizo para cuántas afecciones nos puede servir ¿verdad? eso es gran trabajo no, no es gran trabajo simplemente es utilizar tu herramienta y duplicarte no necesito ser un experto yo de verdad es que les digo hay veces que me dicen es que tú lo sabes porque tú has estudiado no ¿sabes qué? yo estudié ingeniería no tiene nada que ver es matemáticas ¿no? es parte del negocio pero es matemáticas es mucho de procesos es mucho de otras cosas esto se llama herbolaria y esto significa que lo que sí aprendí fue que me obligaron a leer mucho entonces aprendí a leer entonces aquí yo sé que para yo aprender tengo que leer si yo no conozco mi producto entonces no voy a poder aprender a venderlo a promoverlo ¿cómo yo voy a aprender a decirle a una persona oye te voy a compartir esta información si yo no sé acerca de mi mayor mi mayor tesoro y mi mayor tesoro se llama mi suplemento Tonic Life la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos en cuánto nos ayuda solamente ese suplemento que se llama de esa manera ¿por qué está creado? porque tiene un montón de ventajas pero cuando tú lees dices Tonic Life debe de ir en todos los lados en todos en todos los este afecciones debe de estar tu Tonic Life por eso es el nombre de la compañía Tonic Life ¿no? y lo tenemos en tónico y cápsula y se da en esta presentación y lo tenemos así entonces eso te enamoras ¿verdad? y trabajamos lo que es el sistema ¿verdad? el modelo de negocio a través de qué hablando y compartiendo con nuestra gente fíjate nada más lo que te tengo aquí dame un segundo voy a compartir nuevamente imagen ahí ya estamos viendo la imagen perfecto bueno se dan cuenta que ahí tenemos un montón de personitas ¿verdad? ligadas una con otra y empezó ¿por quién? empezó por una persona que esa persona eres tú y esa persona entonces fíjense lo que tiene acá ¿qué tiene aquí? esta parte de aquí ¿qué asemeja? ¿quién me dice? este exactamente que está hablando tenemos que compartirlo o sea el hecho de estar en estas clases no quiere decir que nada más es para que se quede aquí si no tendríamos nada más un cerebro ahí ¿verdad? pero no está el mensaje o se está captando pero también lo está lo está pasando ¿verdad? vamos a dar continuidad y quiero hablarte que el modelo de negocio en esta red de mercadeo estamos trabajando como nos lo dice justamente este librito ¿verdad? la trilogía de los negocios la trilogía de los negocios nos está ayudando en todo lo que son las áreas nos está ayudando en lo que es el área empresarial nos ayuda en el área de salud nos ayuda en liderazgo nos habla acerca de la familia nos habla acerca del tema financiero nos habla acerca del área espiritual pero también trabajamos el área personal créeme que no estamos descuidando ninguno ninguno de todos estos segmentos ¿acaso voy a dejar de compartir? ¿acaso todo esto si se dejó de compartir? no bueno se quedó ahí la imagen pero bueno supongamos aquí cuando tú te metes en la parte de la universidad y estás tomando las clases yo te voy a preguntar a ti Rosalba Rosalba Ortiz de allá de México te voy a pedir que abras tu micrófono y te voy a preguntar cuando tú promueves tu suplemento y yo te veo que ya tienes ahí como la tiendita ¿verdad? pero cuando tú cuando tú hablas con una persona cuando tú lo promueves ¿tú qué estás promoviendo? salud ¿estás promoviendo salud? adicional ¿qué otra cosa estás promoviendo? me promuevo pues los productos yo les hablo de de lo que contiene el producto ¿para qué es? y la gente queda encantadísima porque yo tengo unos frascos abiertos aquí para regalarle a las personas y entonces estas personas vuelven y pero lo más maravilloso de esto es que esas personas les dicen a otras personas y cuenta unas hormiguitas esperando ahí porque tengo unos frascos abiertos ahí para oiga ¿qué me puedes recomendar? mire aquí tengo esto abierto y tenga pruébelo pruébelo oiga que me siento muy desganada venga tengo cafecito y le doy el cafecito para que lo pruebe oiga cuánto cuesta el frasco cuesta tanto déjame un frasco o sea es una manera de promover el producto de hablarles con seguridad imagínate eso te da potestad verdad seguridad lo acaba de decir Rosalba gracias Rosalba por compartir y con compartir con esa alegría y con esa sonrisa vean nada más aquella personita que ama lo que estás haciendo se nota desde el momento que sonríe cuando nosotros compartimos y pones una sonrisa en tu cara se denota que lo estás sintiendo desde dentro verdad nadie te está obligando a hacerlo sino que tú lo estás haciendo pero estás siguiendo el modelo de negocio quiere decir que estoy trabajando en hablar con las personas gracias Rosalba hablas con las personas de que promoviendo la salud a través de la herbolaria mexicana verdad estás dando a conocer los nutrientes que tienen cada uno de tus suplementos pero adicional fíjate nada más cuando tú le ingresas a la universidad y te das cuenta vas a empezar a hablar de la parte ahorita en este momento aunque tú no lo creas lo que estamos haciendo aquí es una capacitación que te lleva no solo a la parte de salud sino te lleva también a la parte empresarial y también te lleva a la parte familiar porque si tú estás bien en un tema vamos a buscar que a través de las capacitaciones puedes cubrir todas estas áreas y estés estable verdad que estés estable en el área de salud en el área espiritual en el área financiera verdad en el área personal hay veces que muchos de nosotros no hacemos esos cambios de repente nos resistimos y de repente decimos no pues es que me cuesta trabajo salir a promoverlo es que no hablo como tú pues no no tienes que hablar como yo mi vida hermosa tú eres única te dieron un cerebro te dieron dos manos te dieron esa linda voz y tu manera de pensar es solamente tuya esa forma de cómo tú hablas es única créetelo eres único y por eso no puedes ser comparado contra nadie tú eres una persona totalmente única entonces por decir Erika en tu caso cuando tú promueves tu negocio cuando tú promueves tu negocio ¿qué otra cosa es lo que estás promoviendo además de salud? Erika Arteaga estás con el mute ahí bueno creo que no ya 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 buenos días buenos días yo para promover mi producto desde observo a la persona ¿verdad? qué tal está su ánimo y depende cómo es que yo trato de hablar con ellas y les ofrezco mientras estoy conversando con ellas les ofrezco un café y al igual les ofrezco un producto si traen algún dolor de cabeza les obsequio el AOS o sienten bajo su como su energía pues el energético muy bien fíjate nada más entonces nos estamos enfocando nuevamente a que estamos compartiendo lo que es salud pero al momento de compartir salud cuando tú compartes salud compartes también un bienestar familiar ¿verdad? porque buscas que esa persona no sólo esté bien en ellas sino trabajemos de una manera holística holística en este caso para poder estar aportando y apoyando a quién a las personas que están alrededor de ellos ¿verdad? entonces vamos a irnos a la siguiente gracias gracias Erika vámonos a la siguiente imagen ¿estamos viendo la siguiente imagen? ya ya aparece perfecto muy bien bueno esto es algo que es lo más sencillo del mundo nuestro nuestro modelo negocio es a través de este sistema ¿ok? eso se le llama el sistema ya vimos que el modelo de negocio es la red de mercadeo que es a través de la gente ¿verdad? a través de compartir salud por medio de la herbolaria mexicana que ellos se recluten y se unan a esta red tuya ¿verdad? a la red tuya fíjate Erika que estoy hablando a tu red ¿no? cuando tú los buscas entonces lo primero que tú tienes que hacer con ellos es este sistema y créeme que es lo más sencillo del mundo el sistema dice yo lo hago tú me ves y aprendes ¿qué crees que estamos haciendo en este momento? yo lo estoy haciendo tú me estás viendo y estás aprendiendo ¿ok? estamos ya en la duplicación gracias compañero por mencionarlo porque sí efectivamente depende de la duplicación yo lo hago tú me ves y aprendes ¿cuántas clases hemos recibido aquí? ¿cuántas personas acá llevan como Alejandra a lo mejor llevan ya veintitantas universidades ¿no? pero a lo mejor tienes cocheos pero a lo mejor tienes aparte capacitaciones internas propias ¿no? y resulta ser que estás en todas y cuando cuando te toca dar la presentación que les pregunté hace ratito ¿qué es lo que tenemos que hacer de manera semanal? nadie me lo dijo de manera semanal tienes que buscar que tu gente esté capacitada por ti y tienes que hacer esta reunión no importa que se conecte a una persona no importa que seas tú únicamente así iniciamos ten el valor de hacerlo cree en ti empieza a depositar esa confianza en ti porque eso no lo vamos a poder cambiar eso quien lo tiene que cambiar eres tú hermoso hermosa ¿verdad? tú tienes que vibrar en esa sintonía de ok yo me siento capaz porque yo hoy día lo escuché y no solo lo escuché lo llevo escuchando dos meses tres meses cinco meses ya llevo un año aquí y ya lo sé lo único que necesito es romper ese paradigma esos miedos que yo tengo y entonces compartirlo sacarlo de aquí ¿verdad? darte esa opción de poderlo transmitir y esa barrera es la única yo conozco a tanta gente que tiene tanto conocimiento y que cuando yo les empiezo a preguntar me lo dicen todo pero les tengo que preguntar cuando yo las pongo a hacer esto no lo hacen por ellas mismas cuando yo luego su gente me dicen es que tienes que venirnos a dar clase para que nos motives y yo les decía yo mira en la jornada pasada del día domingo le preguntaba yo a una yo estaba conectada aquí Silvia Silvia González y le decía yo Chivis ¿qué te motiva a ti todos los días venir a abrir tu negocio de tal hora y cerrarlo a tal hora? ¿qué te motiva? dice pagar mis biles y es cierto de verdad de verdad que debe de motivarte eso debe de motivarte el tener algo realmente porque ir cuando te matan la vaca no tienes de otra manera cuando no tienes ese cheque no tienes forma de decir no y entonces paras la oreja a quién está tu capacitación y lo estás viendo lo aprendes y fíjate lo que sigue aquí vamos con la siguiente dice tú lo haces y yo lo hago fíjate el modelo de negocio que te enseña nuestra diamante va contigo está haciendo las jornadas la estás viendo la estás viendo que lo está haciendo ¿verdad? y entonces te invita a que tú también lo hagas y entonces te dice vente te toca a ti dar este tema y entonces ¿qué crees que está haciendo ella? te está impulsando está haciendo que tú crezcas ¿verdad? no está pensando en ella ella está pensando en ti está pensando en desarrollarte está pensando en que tú crezcas pero de repente decimos o sea imagínate que está esa persona que ha llegado y ha estado contigo más de año y medio más de dos años y de repente empieza a ver gente nueva y empieza a dar el apoyo a la gente nueva y entonces tú ya no la ves y de repente viene esa parte de ser víctimas ¿verdad? y decimos es que ya no nos vienes a visitar y es que algo algo tienes porque ya no estás aquí conmigo y entonces empezamos a ver moros con tranchetes porque nuestra líder mayor sigue con nosotros y nos sigue queriendo y nos sigue amando ¿verdad? pero ahora hay otras personitas que si a ti ya te dieron año año medio de capacitación ahora te vamos a invitar solamente a que vengas aquí a la universidad ¿verdad? y te vamos a seguir dando apoyo pero también hay que darle más apoyo y más soporte también a la gente nueva ¿no? y entonces yo creo que no tanto apoyo como tal a los nuevos sino más bien creo que nos estamos enfocando aquellas personitas que quieren hacerlo aquellas personitas que tienen acción que levantan la mano pero se comprometen y lo hacen porque yo puedo decir lo hago lo hago lo hago lo hago y resulta ser que solamente se queda acá y resulta ser que cuando haces una jornada de salud llegas y no hay ni una sola persona o me comprometo a hacer un taller y resulta ser que yo soy la primera que no cumplo en estar en las clases ¿no? o sea ¿dónde está tu compromiso? yo lo hago tú me ves y aprendes tú lo haces y yo lo hago entre las dos lo vamos haciendo ¿verdad? vámonos con la siguiente dice tú lo haces y yo te observo y apoyo tú lo haces y yo me dedico a algo más fíjate nada más yo lo hago tú me ves y aprendes quiere decir todo mundo ya sabemos acerca de nuestro catálogo ¿verdad? todo mundo sabemos acerca de nuestro catálogo ya sabemos que lo tenemos en la mano y lo puedes solicitar cuantas veces sabemos que lo tenemos en la aplicación ahí tienes toda la información para conocer tu producto te hemos explicado cómo compartirlo y cómo promoverlo ¿ok? tu diamante tu líder la gente que te invitó un día se acercó contigo y te hizo la invitación y te dijo cómo promoverlo ahí está el caso de Rosalía ¿no? Rosalía está con las muestrecitas nos mostró ahorita la muestra Melody nos enseñó su ¿cómo se llama? su o este tabletero ¿no? en donde ponía sus muestras y entonces puede venderlo también por suelto individual ¿verdad? hay diferentes formas que tú estás aprendiendo las jornadas de salud cómo hacer la jornada de salud ¿verdad? cómo dar la presentación ¿cuántas veces hemos escuchado una presentación de negocio? ya lo estamos viendo ya estamos aprendiendo ahora tienes que dar ese paso tienes que dar ese paso de tú hacerlo no hay forma de no hacer tienes que hacerlo tienes tú que buscar esa manera de cómo promover ¿verdad? yo te quiero preguntar a ti quiero preguntarte a ti Rosario dime tú hasta cuándo hasta cuándo retiraste esa manera de por decir por muchos años escuchamos que no podías manejar ¿verdad? y eso era un impedimento para crecer tu negocio entonces quiero preguntarte a ti ¿qué te motivó a hacer ese cambio y a tomar esa decisión y dejar de ser víctima y hacerlo? ¿qué te motivó? a mí me motivó ¿cómo te diré? de que todo lo que siempre llegaba tarde que a una a una casa de cita que me hacían alguna cita el taxi llegaba tarde y yo me agarraba la cabeza las ventas principalmente un día se me dejó una venta de casi 480 dólares y te estoy hablando de 10 a 15 minutos donde yo lo iba a entregar cuando llegué ya la persona se había ido y eso me motivó y dije ¿por qué? ¿por qué yo yo teniendo mi carro aquí parado y yo no puedo y le dije a mi esposo y dice no yo no lo hago porque si algo te pasa me van a echar la culpa a mí pues de algo me voy a morir o sea con un vaso de agua ya le dije a mi hijo y si un día me me alzó la voz y me puse bajé la la este la palanca que me iba a bajar pero dije no a la otra este me bajo y ya le dije yo cuando tú comenzaste a caminar yo te empecé a parar y yo te enseñé entonces me enseñas porque me vas a enseñar y ahora me dice Chayo hasta para que te mire mami tengo que hacerte cita pero si yo misma me di el valor y dije lo voy a hacer lo voy a lograr porque aquí estoy gracias a Dios gracias a la universidad y gracias a ti Ale que siempre está conmigo gracias gracias Chayo gracias gracias por compartir reinita reinita este el día de hoy estás como rango bronce digo rango oro perdón estás como rango oro para mí fue un orgullo celebre celebre tu rango alguien habló ay perdona yo quiero compartir algo después de la primera que le estás preguntando gracias ah ok perfecto adelante gracias Eugenia reinita tú estás el día de hoy como rango oro quita tu mío para que de una vez empieces a interactuar dime tú en este caso qué te falta para seguir brillando qué te falta para seguir brillando porque ya brillas dice la canción brillas por naturaleza ¿verdad? qué te falta fíjate nada más tienes el conocimiento has estado en todas las capacitaciones ¿cierto? has estado en todas las convenciones casi en la mayoría yo te he visto has estado en todos los cocheos ¿cierto? ¿qué te falta? tomar la decisión y trabajar un día y otro también tomar la decisión y decirle Reina Miriam te lo mereces tú mereces lo mejor tú eres una campeona tú eres una trabajadora tomar la decisión tomar la decisión eso es lo único que nos hace falta porque habemos muchas personas aquí gracias reinita muchas personas aquí que esto lo sabemos desde hace mucho lo único que nos hace falta es que tú estés bien sentada una que tu modelo de negocio se llama red de mercadeo dos que tenemos que estar hablando y promoviendo tu suplemento tres que tienes que hacer o sí o sí este sistema no hay vuelta de hoja pega este sistema y lo tienes que hacer yo lo hago tú me ves y aprendes tú lo haces y yo lo hago tú lo haces yo te observo y te apoyo fíjate te observo y te apoyo pero tú tienes que mentalizar a toda tu gente que en algún momento ellos lo van a hacer porque ellos están brillando ya solos porque ya como una reinita son rangos solos y estar en este momento ya no hay cavidad para que nosotros sigamos haciendo algo que ya ellos tendrían que estar haciendo tendrían que estarlo haciendo porque ellos brillan por naturaleza voy a darle la palabra a Eugenia muy buenas tardes yo soy Eugenia Martínez y quiero compartirles algo que es bien bien interesante fíjate que para para hacer un negocio como el que nosotros tenemos definitivamente solo realmente ha dicho la señora muy bien falta la decisión porque no importa si manejas o no manejas no hay pretexto porque mi madre tiene 74 años y no maneja y esa mujer es tan mira es mi admiración porque ella se sube en el bus ella pide ride se busca un Uber se sube al bus de verdad se va caminando y mira que esa señora hace el negocio como no te puedes imaginar y ella nunca ha manejado entonces cuando la podemos ayudar pues realmente ella está en Kentucky pero mi madre mis respetos para ella si sí solo falta la decisión porque sabes que el negocio de nosotros se hace en cualquier lugar que estés con la gente que pasa con la gente que conoces y realmente ahora las redes sociales es lo máximo haces tu grupo de personas tú y les mandas mensajes les mandas las promociones les mandas no sé los especiales definitivamente el negocio está buenísimo solo es la decisión de verdad gracias gracias Eugenia gracias miren nuestra líder bronce tiene muy poco de haber ingresado a la compañía ya es rango bronce ya se aventó a irse también a Kentucky a abrir mercado verdad algo tremendo tomó la decisión invitó al gerente y se fíjense nada más aventó se aventó tomó la decisión esas personas son las que me gustaría que estuvieran acá aclaro aclaro me gustaría pero esa decisión no depende de mí yo no puedo controlar esto tú lo controlas está en tus manos en mis manos está mi persona en mis manos está mi querer en mis manos está salir y trabajar un día sí y al otro también en mis manos está compartirte los link todos los días en mis manos mi diamante les cedo la palabra gracias Janita no pues maravillosa clase la verdad que se aprende bastante todos los días y yo creo que el gerente está muy de acuerdo conmigo que la base pues de todo o el punto de partida para que nuestro negocio se vea fructífero pues es conocer el modelo de negocios que tenemos y realmente saber porque muchas veces hablamos pues de de modelo de negocio pero no sabemos que esa es la base principal que nos va a llevar a generar dinero que nos va a llevar a generar ganancias entonces cuando ya tenemos el conocimiento de cómo funciona nuestro negocio cómo funciona esta estructura cómo se representa cómo representamos nuestro negocio a través de lo que es este excelente modelo que tenemos nosotros es como imagínese usted si nos vamos a Amazon Amazon tiene un modelo de negocio igual nosotros lo tenemos acá en Tonic Light tenemos un modelo de negocio que funciona muchas veces es que no lo llevamos o no lo hacemos funcionar porque tenemos el vehículo imagínese la gente que hace Uber tiene su vehículo le llaman lo contactan y él no sale de su lugar porque no pues yo tengo un modelo de negocio que es Uber pero no lo implementa ahí lo tenemos en nuestras manos para llevar a cabo este negocio o sea de nosotros depende como dijo la señora Reina nuestra líder oro es decisión todo basa todo es una decisión una decisión comprometida que nos va a llevar a generar lo que nosotros queremos y los resultados entonces Janita muchas gracias por esta presentación gracias a todos ustedes que bueno felicidades a todos ustedes que estuvieron conectados porque creo que las gracias se las deben dar ustedes mismos por creer y confiar en ustedes y creer que las cosas se pueden y que podemos salir del montoncito o podemos marcar la diferencia en este mundo que está imagínese conocer la necesidad del cliente y llegar ahí donde está la necesidad y creo que el negocio va a funcionar gerente gracias gracias Janita por cederme la palabra gracias gracias a mi llamante por prestarme un poquito la palabra también muchísimas gracias Janita la verdad es que a mí como como saben a veces me toca bailar con la más fea y es decirte cosas que no cosas que no te dicen tus líderes o tus maestros en la universidad hoy tuviste una clase en la que aprendiste sobre tu negocio entonces mi parte es decirte de verdad no hagas que se pierda el tiempo te lo digo con mucho respeto no permitas que la gente que se entrena se capacita se prepara y pasa el tiempo suyo para regalártelo sea una pérdida de tiempo para esa persona al final del día como dijo en la última clase nuestra maestra anterior dijo el que más aprende es el que da la clase Jana ya sabe Jana ya te dio el conocimiento y lo hacen todos los maestros de la universidad ¿qué vas a hacer vos a partir de este aprendizaje que tuviste? vas a seguir desapareciendo esto de tu mente y haciendo como que nada ocurrió sabes que yo conozco gente que ha pasado tanto tiempo en la universidad y siento como que tienen esa capacidad de desaparecer las cosas de su mente y creo que para ellos no es importante pero siguen estando acá cada martes y cada miércoles cada jueves y también lunes miércoles y viernes en la universidad perdón pero tengo que decírtelo ponte a llevar a cabo y a poner en práctica lo aprendido no puede ser que todavía siga llegando gente a la tienda con rangos oro con rangos otros rangos más altos o no tanto y preguntarte dime cómo va mi organización no sé cómo mirar mi oficina virtual por ejemplo no entendiendo que tu modelo de negocio es un modelo de negocio en el cual tienes que prepararte tienes que capacitarte y lo más importante tienes que saber cómo funciona es tu negocio y hay un modelo de negocio y te acaban de dar una clase magistral ahorita no puedes seguir todavía el día de hoy estamos aquí tres días de cierre y yo te garantizo que mucha gente que está conectada acá el día de hoy todavía no sabe cómo va su organización no saben cómo va su rango no lo sabe y lo digo con todo respeto y todo el amor señora Lupe está con Blanca no sabía que estamos juntos todavía por allá por México saludos un abrazo aprende sobre tu modelo de negocio analiza tu modelo de negocio aprende cómo funciona y date cuenta que una de las formas más claves de ver tu modelo de negocio es tu presentación donde habla del cuadrante del flujo del dinero ahí tienes una forma muy práctica de ver también tu modelo de negocio gracias Janita gracias por el tiempo se nos fue se nos fue mucho el tiempo pero creo que vas a cerrar con broche de oro como siempre gracias por por tu participación y por tu tiempo gracias por ver el video